Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tips and Pointers, esta sección donde os damos pequeños píldoras sobre las universidades internacionales con las que IEC trabaja de una manera estrecha, aquellas universidades de las que somos partners. Hoy os vamos a hablar de una universidad en Escocia, en concreto la Universidad de Glasgow. Un poquito más a fondo sobre esta universidad, es una de las seis universidades más antiguas del Reino Unido, fue fundada en 1451, en diversos rankings se sitúa en el top 100 de las mejores universidades del mundo, también ha sido nombrada Universidad del Año del Reino Unido por el ranking de Times Higher Education en el año 2021. Además es miembro del prestigioso grupo Russell, esto es muy importante porque os va a dar una idea de los profesores que imparten clase en esta universidad, de su nivel académico y suele tratarse de profesores líderes en su campo de investigación. Es una universidad que tiene 33.000 estudiantes de más de 140 países diferentes. De acuerdo a las áreas de estudio dentro del Reino Unido, la Universidad de Glasgow es la número uno para odontología, medicina veterinaria, ciencias de los alimentos, ciencias del deporte y política social. Se sitúa en el número dos para enfermería, en el número tres para ingeniería de diseño de diseño de productos y para estudios celtas, en el número cuatro para contabilidad y finanzas, ingeniería aeronáutica, estudios de cine y televisión, estudios de teatro, y en el número cinco para derecho, francés y sociología. Todo esto es de acuerdo a The Complete University Guide de 2022. Y ahora hablando un poquito más de Escocia como país, ha sido votado el país más bello del mundo, esto de acuerdo con Rough Guides de 2019. Es un país en el que vais a poder hacer muchas actividades al aire libre, desde escalar montañas, senderismo, deportes relacionados con el invierno, ¿no? También es un país con una cultura muy rica, ¿no? Donde vais a tener muchos museos, muchas actividades como festivales, música en vivo, teatro, comedia... Y es un país muy histórico, con una arquitectura importante, sitios para ver relacionados con la ingeniería y también con atracciones centenarias. Y en concreto, la ciudad de Glasgow, también en Rough Guides, ha sido votada como la ciudad más friendly, la ciudad más amistosa del mundo en el año 2021. Es el centro cultural y creativo del Reino Unido. Es la ciudad más grande de Escocia y la cuerda más grande del Reino Unido. Es una ciudad con más de 90 parques y jardines públicos, o sea, una ciudad muy verde. Ha sido elegida ciudad de la música, según la Unesco. De hecho, el Hydro es el cuarto estadio más concurrido del mundo. Podrías tener, antes de la pandemia, unas 120 actividades musicales a la semana. Es de los más concurridos, ¿no? Solo superado por Madison Square Garden. También es la ciudad sede de la CUP 26 de las Naciones Unidas, ¿no? Esta conferencia que van a hacer para el cambio climático. Y también ha sido sede de la Eurocopa en el año 2020. La Universidad de Glasgow se encuentra en la parte oeste de Glasgow, en la zona del West End. Y esta es una zona repleta de cafeterías, de bares, de restaurantes, de boutiques vintage y de lugares de interés cultural. Tenéis el Museo y la Galería de Arte de Kelvin Grove, el Parque de Kelvin Grove, los Jardines Botánicos de Glasgow. Luego, un poco la zona de Oramor para música en vivo, teatro y comedia. Y luego, Grosvenor Cinema en Aston Lane. Un poco para que veáis el campus. Lo primero que destacamos es su biblioteca de 13 pisos, que tiene dos millones de libros y colecciones especiales. También tenemos el Learning Hub James McKeown Smith, que fue inaugurado la primavera de 2021. Y la universidad ha gastado un billón de libras para desarrollar este proyecto. Luego tenéis el edificio principal, diseñado por Sir George Gilbert Scott, a finales del siglo XIX. Y es un poco una seña del skyline de Glasgow. Es uno de los edificios más emblemáticos. Luego está también el edificio Fraser, donde podéis encontrar apoyo para estudiantes internacionales y un poco todos los recursos que necesitéis los estudiantes. En Escocia, los programas, a diferencia en el resto del Reino Unido, tienen una duración de cuatro años en lugar de tres años. Y son unos programas bastante flexibles. Entonces, se empieza estudiando como tres asignaturas, áreas de estudio en primero y segundo. Y esto lo que hace es que luego hay la posibilidad de cambiar de grado si has estudiado como los módulos requeridos y si recibes la aprobación de tu escuela de estudio, puedes hacer este cambio. Y luego, todos los estudiantes de programas de ingeniería estudian los mismos módulos en el primer año. Que esto también significa que pueden cambiar, pues a lo mejor, del tipo de ingeniería que hagan si tienen la aprobación de la escuela. Que esto es bastante interesante. ¿Qué áreas de estudio podéis cursar? Bueno, pues artes, humanidades, ciencias sociales y idiomas, negocios, contabilidad y finanzas, educación, ingeniería, derecho, medicina, odontología, enfermería y veterinaria. Y ciencias incluidas, computación y psicología. La Universidad de Glasgow sigue el sistema de colleges y podéis encontrar College of Arts, College of Medical, Veterinary and Life Sciences, College of Science and Engineering y College of Social Sciences. Esta universidad, además, tenéis la oportunidad de solicitar becas, becas de excelencia para los grados, que son de 7.000 libras cada año y se basa en mérito académico y se concede automáticamente si se cumplen los requisitos. Es decir, que no hay que hacer nada adicional ni una solicitud aparte para solicitarla. Luego también podéis solicitar becas internacionales de liderazgo, que también se basan en mérito académico y también si se cumplen los requisitos se conceden automáticamente. Es decir, otra vez, no hay que hacer un proceso ni una documentación ni nada especial. Podéis leerlo en la página web de Glasgow. Luego es una universidad que siente mucho orgullo del apoyo y el soporte que dan a los estudiantes, y les ayudan con sus visas y luego están muy pendientes de los estudiantes internacionales. Tienen un centro médico en el campus, tienen un servicio de ayuda a discapacitados, el servicio de carreras que luego les ayudan a preparar un currículum, a hacer entrevistas, es muy completo. Servicios psicológicos y de acompañamiento para el estudiante, un servicio de capellanía para todos los tipos de creencias religiosas y luego también tienen soporte del idioma inglés porque saben que para algunos estudiantes el inglés no es vuestra primera lengua, entonces os pueden ayudar con eso. Y un poco la vida estudiantil es apasionante en esta universidad. Tienes el consejo de representantes de estudiantes que incluye más de 250 clubes y sociedades y servicios de apoyo independiente a los estudiantes. Tenéis Student Unions, estas asociaciones de estudiantes, y tenéis la de la Universidad de Glasgow y también la de la Reina Margarita y luego la Asociación de Deportes de la Universidad de Glasgow. Y un poco para terminar, os he puesto la página web de la Universidad de Glasgow y luego si queréis leer información sobre esta universidad en español, como siempre podéis visitar la página web de isformacion.com y en nuestro buscador poner Glasgow y ahí podréis acceder a información sobre esta universidad en español. Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo de Tips & Pointers. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!